Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, César Pietri por aquí nuevamente. Y en el video de hoy te quiero hablar sobre la importancia de la lectura en el emprendimiento. Si te mueves dentro del mundo del emprendimiento, empresas, negocios, te habrás dado cuenta que muchos de los emprendedores hablan de lo que es importante, que es la lectura, leer mucho. De hecho, hay comentarios como que Warren Buffett lee 5 a 6 horas diarias, Bill Gates lee 50 libros al año. En realidad que muchísimos empresarios y emprendedores de éxito hablan o recomiendan o comentan que una de las cosas que los ha ayudado al éxito es evidentemente formarse de manera constante y una lectura también de forma constante. Entonces, por eso quiero hablarte el día de hoy sobre la importancia y un pequeño hack o un pequeño tip que utilizo yo para que esa lectura sea un poco más rápida. Ya que hoy en día lo más importante y que no se recupera es el tiempo, sé que para muchos a veces es incómodo o no consiguen el tiempo o sencillamente no le dedican el tiempo necesario a la lectura. Así que una idea que te doy para la lectura, para poder hacer una lectura más rápida es sencillamente apoyarte con el audiolibro, con el formato del libro en audio. ¿Y por qué creo que es importante esto? Sencillamente porque las aplicaciones que existen hoy en día para la reproducción de audiolibros te permiten aumentar la velocidad de reproducción. Inclusive si vamos a YouTube, por ejemplo, dentro de la configuración del vídeo, tú puedes modificar la velocidad de reproducción. Lo vas a ver porque viene representado por la letra X, de multiplicar. Entonces, 1 o una X significa que la lectura es en tiempo real. Si luego tienes la opción de ponerle 1.2, significa que se va a reproducir al 120% de velocidad. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer yo? Hay muchas herramientas de audiolibros. Yo en lo particular utilizo, en este momento estoy usando uno que se llama HistoryTel. Y básicamente yo lo que intento hacer es, hoy te traigo como ejemplo, pues, tal vez un par de libros. En este caso te voy a mostrar Think and Grow Rich, un libro bastante famoso y bastante recomendado en el emprendimiento. Si conoces un poco de historia, pues, es un libro que está redactado, escrito por Napoleon Hill, que es un libro que tiene ya muchísimos años en el mercado, donde él principalmente se enfocó en analizar y estudiar y entrevistar a las personas de éxito de la época. Te estoy hablando que tal vez, si no lo has leído todavía, aquí podrás ver información sobre Henry Ford, por ponerte un ejemplo. Entonces, básicamente el tip de hoy es bastante sencillo. Descárgate una aplicación de audiolibros, buscas el libro en físico, en este caso ya yo lo tengo aquí, la versión audiolibros, y lo que vas a hacer es que lo pones a reproducir, ¿vale? Aceleramos la velocidad a 120 o a 1.2, vamos a ver si aquí se aprecia en la pantalla, ¿ok? Vas a reproducir y vas a comenzar a leer al mismo tiempo. Entonces, vas a tener el apoyo de ir ojeando el libro, ir escuchando el libro, y poco a poco el oído se va adecuando a la velocidad de escucha. Con lo cual, podemos comenzar a 1x, luego lo aumentamos a 1.2, e inclusive yo lo llego al punto de 1.4x. Con lo cual, estamos acelerando la velocidad de lectura al 140%. Así que, de este modo, haciéndole seguimiento al audio y haciéndole seguimiento con la lectura, vas a tener una percepción más amplia del contenido y de este modo, pues, lo vas a poder hacer mucho más rápido. Entonces, bueno, un pequeño hack, un pequeño tip del día de hoy, donde sencillamente lo que quiero es darte esa herramienta para que puedas leer de forma más rápida, consumir más contenido y, de este modo, pues, entrar en esa recomendación que hacen todos los emprendedores de éxito, que es leer muchísimo. Así que, bueno, me despido por el momento. Les saluda y se despide nuevamente César Piat y hasta un próximo video.